Ahí va, Verdades, de Anton Paranoid, para ustedes. No van a servir, cuando en la noche, estés solo ahí, en el lugar de siempre, donde suelo sentir, que hoy me come al mundo, pero él me come a mí. Si bien no, siempre soy suficiente, el mentir no me hace llegar, aún así, puedo hacer diferente, mi realidad, al decir la verdad. ¿De qué me sirve pretender que puedo hacer más? Si lo productivo está en aprender del error, si decoro una falla y no quiero enfrentar, puede que en el futuro yo vuelva a ser mal. Si bien no, siempre soy suficiente, el mentir no me hace llegar, aún así, puedo hacer diferente, mi realidad, al decir la verdad. La 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 Gracias por ver el video